¿Qué sucede, heroína? ¿No has podido tu sueño? ¡Suéltala! La última vez que acabé con sus amigos, gritaba que daba justo. Maravilloso. ¡No! Vamos a jugar un poco. Os daré algo de ventaja. A ver de lo que sois capaces en equipo. ¡Despierto! Seguir. Un parque interdimensional. Suceso de dimensiones terribles. Control interdimensional. ¡Cometa, cometa, cometa, una estupidez! ¡Aplauso a Rocco! No, no, no vienes de nuestro universo. Soy, soy... Soy un alma libre. ¡Azú, chico! ¡Band, band, band, band y... ¡Colete! ¡Me refiero a todo! ¡Se acabará este ciclo sin fin! ¡De una vez! ¡Con más, con más, con más, con más, con más, con más... ¡Conspirando a mis espaldas! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó este ciclo sin fin! ¡En mi Universo, los Bandicoot son una plaga! Los exterminamos como si fueran moscas. ¡Oh, qué moderno! Cuéntame más. Algunos los tienen como mascotas, pero a mí me dan asco. Prefiero las cerdas. ¡Mmm, estupendo! ¡Arañas, elefante! ¡Tantas patizas de las que tirar! ¡Oh, qué bien! ¡Ja, ja! El cachorrito ha conseguido volver atrás. ¡Acabemos! ¡Activa los láseres de seguridad! ¡Basta! ¡No me va a engañar un pulgoso! ¡Es tu fin! ¡Ah, no! ¡Aplastaré a este bicho! ¡No! ¡Aplastaré a este bicho! ¡Aplastaré a este bicho! No es. ¡Suscríbete al canal! ¡La conseguimos! Sí, en equipo. ¿Qué sucede? ¿Eres incapaz de completar la más sencilla de las tareas? Por suerte, ya no necesito tu... ¡Bufones! ¡Ayuda! Y ahora, a cerrar esos agujeros. ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Eh! Lo he pasado muy bien. Pero me gustaría volver a casa. ¡Claro! ¡Todo está en orden! Y te llevaremos donde quieras. ¡Después de un descansito! Ahora, de momento puedo llevaros a la capital culinaria de este universo. ¡Azneón! ¡Chimichangas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!